Soy del mar escudo Cuando vine al mundo yo nací llorando Y ay Dios desde entonces sigo llorando, sigo llorando Soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando oriente encontré el ocaso, encontré el ocaso Buscando dicha, buscando dicha encontré el dolor Yo nunca he tenido quien me hice apiade Soy una plumita, soy vacuita que arrastra el aire Ay, cuánta amargura siento al acordarme Cuando yo era niña faltaste el agua pa' bautizarme Soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando oriente encontré el ocaso, encontré el ocaso Buscando dicha, buscando dicha encontré el dolor Ahora me pidieron también una canción de D'Alessio Ramírez Muy hermosa, es un poema más que canción Se llama Que sepan Que sepan todos Viene muchachos Aunque hace mucho que lo nuestro te he perdido No puedo ser, no puedo ser, a tu desdicha indiferente Cuando me entero que algo malo Si, sufro al saberte, maltratada por la gente Yo que en el alma, a tu cariño me guarde No tengo tiempo, de pensar en el dolor Que fui perdiendo desde el día en que me quedé Tras el alejo, sollozando por tu amor Que sepan todos que me duele tu dolor Aunque la vida, no estás junto a mí Y a quien te hiere, que me clamo tu dolor Y a quien te amo, lo bendigo desde aquí Que sepan todos que por ti Yo soy capaz de ser amigo Y un punto a mi lugar Porque es más fuerte que me olvido mucho más Saber que existe Quien te quiere casi Que sepan todos que me duele tu dolor Aunque la vida, no la vida es junto a mí Y a quien te hiere, que me clamo tu dolor Y a quien te amo, lo bendigo desde aquí Que sepan todos que por ti Que sepan todos que por ti Yo soy capaz de ser amigo Y un punto a mi lugar Porque es más fuerte que me olvido mucho más Saber que existe Quien me quiere casi Como yo Como yo Ay, 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 que frío Ayer que, que te pude tan cerquita Supe que, cuando me dejas solita Siento yo, tanto frío que me irrita Que no me deja dormir Es que en ti, estoy acorrucadita Cuando estás, hasta el frío se me quita Y si te vas La nariz tengo rojita Y es que no estás junto a mí Tápame que tengo frío Cúbreme con tu cariño Dame calor con tus besos Que ya me muero de frío Ay, mírame con tus ojazos Y dame muchos abrazos Déjame sentirte mío Tápame que tengo frío Ayer que, que te pude tan cerquita Supe que, cuando me dejas solita Siento yo, tanto frío que me irrita Que no me deja dormir Es que en ti, estoy acorrucadita Cuando estás, hasta el frío se me quita Y si te vas, la nariz tengo rojita Y es que no estás junto a mí Tápame que tengo frío Cúbreme con tu cariño Dame calor con tus besos Que ya me muero de frío Ay, mírame con tus ojazos Y dame muchos abrazos Déjame sentirte mío Tápame que tengo frío Corazón, yo soy tu amiga Corazón, jala conmigo Para que vuelva a vivir Aunque tu amargura es mucha Despierta y vuelve a la lucha Vuelve con fuerza a latir Corazón, no me abandones Despierta mis ilusiones Dame esperanzas y fe Al fin la vida es un juego Vamos a probar de nuevo Con suerte nos paga Dios Su querer no supo amarte Corazón, pa' qué engañarte Con algo que no ha de ser No vale la pena nunca Una vida que se trunca Por culpa de un mal querer No le temes a la vida Aunque te sangre una herida No seas cobarde al dolor Corazón, no por amor No por amor te rebaje Corazón, no te merrajes Aguántate como yo Corazón, no te merrajes 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 Por Assad, no te merrajes Corazón, no te merra Voldemort De perder, tú pedías mucha razón, le hago caso al corazón, y me muero por volver, y volver, volver, volver. Volver, a tus brazos otra vez, llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, volver, volver. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento, de perder, tú pedías mucha razón, le hago caso al corazón. Y me muero por volver Y volver, volver Volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver Volver Por presumir a mis amigos Les conté Que en el amor Ninguna pena me ariquila Que para probarles De tus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos De tequila Les platiqué Que me encontré Con otro amor Y que en sus brazos Fui dejando de quererte Que te aborrezco Desde el día de tu traición Y que hay momentos Que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Ayer mi triste soledad Me han dado ganas Me han dado ganas de gritar Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar Que es lo que ha sido Que es lo que ha sido de Que estoy odiado Que estoy odiando Sin odiar Porque he vestido Por la herida Acá entre nos Quiero que sepas Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Ayer mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar Que es lo que ha sido de tu vida Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No tengo más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro Por la herida No tengo más que confesar ¡No me han dado ganas de gritar y no estás! ¡No me han dado ganas de gritar! ¡No me han dado ganas de gritar! ¡No me han dado ganas de gritar! Tonto, cómo te pones a dudar, cómo te pones a pensar que no te quiero Tonto, si cuando estás lejos de mí, es tan inmenso mi sufrir, que casi muero Eres, eres mi luna y mi sol, eres mi única ilusión, la razón de mi existir Nunca he dejado de quererte, ni he pensado abandonarte ¿Y por qué dudaste en mí? Nunca he dejado de quererte, ni he pensado abandonarte ¿Y por qué dudaste en mí? Nunca he dejado de quererte, ni he pensado abandonarte Nunca he dejado de quererte, ni he pensado abandonarte ¿Y por qué dudaste en mí? Nunca he dejado de quererte, ni he pensado abandonarte ¿Y por qué dudaste en mí? Nunca he dejado de quererte, ni he pensado abandonarte ¿Cómo puedo pagar que me quieran a mí y a todas mis canciones? Ya me puse a pensar y no alcanzo a cumplir tan lindas intenciones. Ya me dieron dinero para comprar un mundo más bonito que nuestro. Pero todo lo gasto porque quiero morirme como muere mi pueblo. Que me importa saber que se siente tener millones y millones. Si tuviera con qué compraría para mí otros dos corazones. Para hacerlos vibrar y llenarles otra vez sus almas de ilusiones. Mi poder es pagar que me quiera a mí y a todas mis canciones. De veras. Pero de veras. A lo mero macho. Si yo tuviera que pagarle a Dios por todo cuanto ustedes me han dado en mi carrera. Ni yéndome de rodillas de aquí hasta mi país. Podría pagarles tanto. Yo tengo una filosofía muy especial de la vida. Y siempre he creído que en ese mundo. Habemos dos clases de gentes. Los ricos muy pobres. Los ricos muy pobres. Y los pobres muy ricos. Porque el dinero es tan vulgar y tan corriente. Que gracias a Dios. Y a todos ustedes. De una manera o de otra. Siempre me lo han regalado sin que tenga que ponerles una pistola en la panza para que lo hagan. Y eso. No el dinero. Su cariño. Su respeto. Y sus aplausos. Eso. Es lo único. Que a mí. Me gustaría dejarles de herencia a mis hijos. Para que el día que Dios me recoja. Digan. Con humildad. Nosotros. Somos hijos de aquel señor. Que tuvo dos grandes vicios en la vida. Uno. Trabajar mucho, mucho. Darnos a nosotros todo. Lo que él no tuvo en su infancia. Y el otro. Ser capaz. De quedarse muerto en un escenario. Tan solo por llevarse a la tumba. Lo que más quiso en esta vida. Su respeto. Su cariño. Y sus aplausos. Y poder despagar. Y poder despagar. Que le quiera a mí. Y a todas. Mis canciones. Tres stories. Conexión. Tres stories. Te infame una mamá. Tres to do. volando bajo, mi amor está por los suelos, y tú tan alto, tan alto, mirando mis desconsuelos, sabiendo que soy un hombre que está muy lejos del cielo, ando volando bajo, nomás porque no me quieres, y estoy clavado contigo, queriendo tantos placeres, me gusta seguir tus pasos, habiendo tantas mujeres, tú y las nubes me traen muy loco, tú y las nubes me van a matar, yo pa' arriba volteo muy poco, tú pa' abajo no sabes mirar. Yo no nací pa' pobre, me gusta todo lo bueno, y tú tendrás que quererme, o en la batalla me muero, pero esa bonita tuya, me habrá de decirte quiero, árbol de la esperanza, que vive todo en el canto, tú dime si no la olvido, o dime si no la aguanto, que al fin y al cabo mis ojos, se van a llenar de llanto, hoy las nubes me traen muy loco, hoy las nubes me van a matar, yo pa' arriba volteo muy poco, tú pa' abajo no sabes mirar. Abre el corazón, medítame, ay, déjame entrar, sabes que te quiero y que no te puedo olvidar, tú eres mi cariño y yo te quiero así hasta el fin, open up your heart and let my love come in. Open up your heart and let my love come in, open up your heart and let my love begin. Open up your heart and let my life begin, open up your heart and let my love come in. Oh, darling, if you love me begin. Oh, darling, if you love me just like the way I do, please don't try to scare me, say you love me too. I'll bet you know, darling, that I've told you everything, open up your heart and let my love come in. Abre el corazón, medítame, ay, déjame entrar, sabes que te quiero y que no te puedo olvidar, tú eres mi cariño y yo te quiero así hasta el fin, open up your heart and let my love come in. Open up your heart and let my love come in. Open up your heart and let my love begin. Open up your heart and let my life begin. Open up your heart and let my love come in. Oh, darling, if you love me just like the way I do Please don't try to scare me, say you love me too I'll bet you know, darling, that I've told you everything Open up your heart and let my love come in Abre el corazón, vidita, me ay, déjame entrar Sabes que te quiero y que no te puedo olvidar Tú eres mi cariño y yo te quiero así hasta el fin Open up your heart and let my love come in No me olvides, amor, no me olvides Porque puede ser que el día de mañana te sientas cansado De andar por el mundo, de tantos amores si quieras volver Yo estaré aquí donde mismo, donde tú me dejaste Te sigo esperando, sé que has de volver otra vez, otra vez No me olvides, amor, no me olvides Porque no hallarás otro cariño que te quiera tanto, tanto como yo No me importará que te vayas mil veces Pero que regreses, pero que regreses Pero que regreses, otra vez conmigo Ese amor que buscas está donde mismo Yo hasta que regreses, te espero cariño Pero no me olvides, pero no me olvides Pero no me olvides, amor, no me olvides No me olvides, amor, no me olvides Porque no olvides, porque no olvides Porque no hallarás otro cariño que te quiera tanto, tanto como yo No me importará que te vayas mil veces Pero que regreses, otra vez conmigo Ese amor que buscas está donde mismo Yo hasta que regreses, te espero cariño Pero no me olvides Ay, pero no me olvides Pero no me olvides, amor, no me olvides Es una canción muy hermosa Les quiero dedicar también a todas las mujeres Se llama Entre el amor y yo Entre el amor y yo Hicimos una canción De amar a la mujer De la mejor manera De nunca provocar el llanto de sus ojos Por ser lo más hermoso Que está sobre la tierra Entre el amor y yo Le hacemos sus caprichos Pues siendo complacientes Así es como logramos Sentir entre mi cuerpo La seca de tus manos Una linda caricia Y el néctar de tus labios Entre el amor y yo Sabemos de placeres Y en nuestra religión Amar a las mujeres Entre el amor y yo Tenemos una historia Amar a una mujer Es conocer la gloria Nacer de una mujer Con nada de pagar Por eso todas ellas Merecen mi respeto Más lindas que la ropa Que me desean Y las estrellas Merecen que descante La grima de mis versos Entre el amor y yo Entre el amor y yo Salemos de placeres Y en nuestra religión Amar a las mujeres Entre el amor y yo Tenemos una historia Amar a una mujer Es conocer la gloria Gracias por tu presencia En cada instante de mi vida Porque a tu lado el llanto y la sonrisa La realidad, los sueños y las fantasías Me has hecho tu vivir Gracias a ti por serme fiel y por jamás Darme la espalda A fin de cuentas tú eras siempre Quien me apoyaba Y en tu cariño donde yo siempre Me refugiaba Gracias a ti por estar conmigo Siempre Gracias a ti Mi fiel amigo, mi compañero De noches bellas Tú que me has hecho sentir tan alta Como una estrella Y de ese cielo No me dejaste caer Nunca Gracias a ti Que has compartido mis sufrimientos Y mis tristezas Mis soledades, mis desenganos Y mis quimeras Gracias Por eso también A ti Y has estado a mi lado siempre Gracias a ti Público hermoso, maravilloso Que me animado Que me ha brindado todo el cariño Todo el aplauso Yo sin ustedes Yo sin ustedes Como podría vivir Gracias Por ese amor Que he recibido Por tantos años Donde he aprendido A conocerlos Y a adorarlos Porque no olviden Que yo los amo también Gracias 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 Su madre Su madre fue Llegó a final Le llamaban La Catrina Y al potrillo El cantador Era un potro de más tío Que otro caballo cualquiera Y como yo lo hice mío Resulto fue mi corredor Era lindo Mi caballo Era mi amigo Más fiel Mi querido Como el rayo Era de muy buena ley Cuando el de falsa rienda Daba ventaja a su madre Muy pronto De eco a su padre Con dos cuerpos Le ganó Era un potro de más tío Que otro caballo cualquiera Y como yo lo hice mío Resulto muy corredor Era lindo Mi caballo Era lindo Y como yo lo hice mío Más fiel Ligerito Como el rayo Era de muy buena ley Más fiel Más fiel Y en el potrero Más fiel Más fiel Más fiel Más fiel Más fiel Más fiel Por eso cuando el sol sale Y la una va a morir Me voy hasta aquel potrero Mis recuerdos Mis recuerdos Era lindo Yo no quisiera hablar de despedida Me duele mucho, me parte el alma ¿Pero qué voy a hacer? Ahora recojo mi arrastrado orgullo Hoy me marcho de ti, no lo vas a creer Yo no quisiera provocarte pena Hoy se desobra que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Y en tus alas se ve que ahora quieres volar Aquí se termina Aquí se termina este amor limosnero Me voy de tu vida Porque te quiero Te dejo en libertad De que vueles en voz De tu felicidad Yo no quisiera provocarte pena Hoy se desobra que tu alma es buena Por no verme llorar Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Y en tus alas se ve que ahora quieres volar Aquí se termina Aquí se termina Este amor limosnero Me voy de tu vida Me voy de tu vida Porque te quiero Porque te quiero Te dejo en libertad De que vueles en voz De tu felicidad Aquí se termina Y en tus alas se ve que ahora Y en tus alas se ve que ahora Y en tus alas se ve que ahora Mi amor está por mi suelo Y tú tan alto, tan alto Mirando vistes consuelos Sabiendo que soy un hombre Que está muy lejos del cielo Ando volando bajo Nomás porque no me quieres Y estoy clavado contigo Queriendo tantos placeres Me gusta seguir tus pasos Habiendo tantas mujeres Uy, las nubes me traen muy loco Uy, las nubes me van a matar Y yo pa' arriba volteo muy poco Tú pa' abajo no sabes mirar Yo no nací pa' pobre Yo no nací pa' pobre Me gusta todo lo bueno Y tú tendrás que quererme O en la batalla me muero Pero esa bonita tuya Me habrá de decir te quiero Árbol de la esperanza Que vive suyo en el canto Tú dime si no la olvido O dime si no la aguanto Que al fin y al cabo mis ojos Se van a llenar de llanto Uy, las nubes me traen muy loco Uy, las nubes me van a matar Yo pa' arriba volteo muy poco Tú pa' abajo no sabes mirar Yo pa' abajo no sabes mirar No sabes mirar No sabes mirar No sabes mirar No se puede, no se puede vivir sin amor en esta vida Ay, no se puede, intentarlo resulta un error que causa herida Yo no puedo, yo no puedo vivir sin tu amor, no, no, no puedo Imposible es tapar nuestro sol con un dedo Eres algo bajito de Dios, ese es mi credo Yo no puedo, yo no puedo vivir sin tu amor, no, no, no puedo Imposible es tapar nuestro sol con un dedo Eres algo bajito de Dios, ese es mi credo No se puede No se puede, no se puede vivir sin amor Eso está claro Ay, no se puede Intentarlo resulta un error que hoy pago caro Yo no puedo, yo no puedo vivir sin tu amor, no, no, no puedo Imposible es tapar nuestro sol con un dedo Eres algo bajito de Dios, ese es mi credo Eres algo bajito de Dios, ese es mi credo Eres algo bajito de Dios, ese es mi credo Yo no puedo, yo no puedo vivir sin tu amor, no, no, no puedo Yo no puedo vivir sin tu amor, no, no, no puedo Imposible es tapar nuestro sol con un dedo Eres algo bajito de Dios, ese es mi credo Yo no puedo vivir sin tu amor, no, 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 no puedo Imposible es tapar nuestro sol con un dedo Eres algo bajito de Dios, ese es mi credo Yo no puedo vivir sin tu amor, no, 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 no Una canción muy vieja pero que les gusta mucho, se llama Ya me voy para siempre ¡Viene muchachos! ¡Aaaah! ¡SIMERO CHEMPE! ¡SIMERO CHEMPE! Ya me voy para siempre, para nunca volver El amor que yo quise, no me supo querer Ya me voy derrotado, me duele el corazón Porque el amor de mi alma, porque el amor de mi alma Solito mejor Voy a vagar Por ahí, trataré de pasar mi vida más tranquila Si sigue este dolor, no les importa que mi hogar sea una cantina Ya me voy derrotado, me duele el corazón Porque el amor de mi alma, porque el amor de mi alma Solito mejor Voy a vagar Por ahí, trataré de pasar mi vida más tranquila Si sigue este dolor fuerte No les importa que mi hogar sea una cantina Esos son coros Ya me voy derrotado, me duele el corazón Porque el amor de mi alma, porque el amor de mi alma Solito mejor Yo te agradezco las flores Las frases bonitas, las tiernas promesas Pero prefiero el silencio cuando con tus ojos el alma me besas No me bajes las estrellas, tampoco prometas no hacerme sufrir Llorar, sufrir, bandidos, con el privilegio de amar y vivir Vivamos este amor, así de punta a punta Sin que nadie separe lo que el destino cuenta Vivamos este amor, todos los que soy suyo Vivamos los sin freno, que nos nació del alma Y es amor del bueno Yo te agradezco que me abras las puertas de tu alma Que dan a la gloria No es una frase bonita Es un privilegio estar en tu historia En el amor he fallado Me he tropezado, esa es mi verdad Seguro Dios me perdona Pues Él me ha brindado esta felicidad Vivamos este amor Así de punta a punta Sin que nadie separe lo que el destino impunta Vivamos este amor Vivamos este amor Vivamos este amor Así de punta a punta Sin que nadie separe lo que el destino impunta Vivamos este amor Vivamos este amor Vivamos los sin freno Que nos nació del alma Y es amor del bueno Vivamos este amor Quiero Yo nací en una ribera de la Arauca, Vibrador Soy hermano de los pumas De las garzas, de las rosas Soy hermano de los pumas De las garzas, de las rosas Y del sol Y del sol Me Me arrulló la viga llana de la brisa en el palma Y por eso tengo el alma Como el alma primorosa Y por eso tengo el alma Como el alma primorosa Del cristal Del cristal Amor Lloro Canto sueño Con claveres de pasión Con claveres de pasión Amor Lloro Canto río Pa' adornar las bellas grines Del potro de mi amador Yo nací en una ribera De la Arauca, Vibrador Y del sol Amor ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! Amor ¿Que Oro Canto sueño Amo, lloro, canto río Pa' adornar las bellas grines del potro de mi amador Yo nací en una ribera del Arauca Lidrador Soy hermano de los Pumas, de la Casa de la Rosa Y del Sol, del Sol Enamorarse así es un pecado Moneda con valor de un solo lado Enamorarse así Dulce inconsciencia Cuando sus ojos vi Finalmente entendí Su indiferencia La noche entiende mi dolor La luna llora junto a mí El día se burla de este amor El Sol se ríe de mí Enamorarse así Tiene su precio Caro lo hace pagar Corazón necio Entiende corazón Que aunque le llores He comprendido al fin Que aquí en nuestro jardín No hay de esas flores La noche entiende mi dolor La luna llora junto a mí El día se burla de este amor El Sol se ríe de mi dolor El Sol se ríe de mí La noche entiende mi dolor La luna llora junto a mí El día se burla de este amor El Sol se ríe de mí De las primeras que grabé Se llama Voy a navegar La luna llora junto a mí Ya me voy Muy, muy lejos Vine a despedirme Solamente Dios A ver si algún día Tenga que volver Ay, te dejo todo No me llevo nada Pa' qué quiero cosas Si al final del tiempo Me haga padecer Si alguien te pregunta Que pa' dónde me dirijo Diles que me fui Y sin saber si quieres Para volver ir Voy a caminar Voy a navegar Voy a navegar Para ver si así Para ver si así Te puedo yo Te puedo yo olvidar Puede ser que el tiempo Borre para siempre Borre para siempre Tu amor traicionero Puede ser que un día Puede ser que un día Llegue hasta mi vida Un amor Es verdadero Si alguien te pregunta Si alguien te pregunta Que pa' dónde me dirijo Diles que me fui Y sin saber siquiera Para dónde ir Puntan las nueras Puntan las nueras Voy a caminar Voy a navegar Voy a navegar Para ver si así Para ver si así Para ver si así Te puedo yo olvidar Te puedo yo olvidar Le dolería lo que hemos vivido Por eso es que has negado nuestro amor Que bien que lo has callado Que bien que le has mentido Que bien para los tres es lo mejor Mas se que algunas noches en tu cama En sueños te acurrucas junto a mi Y se que mas bonita despierta la mañana Porque en sueños mil besos yo te di Y se que mas bonita despierta la mañana Porque anoche fui tuya y tu de mi Y me alegro al saber que me escondo en tu sonrisa Me consuela saber que no te olvidas de mi Y me alegro al saber que me escondo en tu sonrisa Porque el viento me grita tu nombre y huele a ti Se bien que algunas noches en tu cama En sueños te acurrucas junto a mi Y se que mas bonita despierta la mañana Porque en sueños te acurrucas junto a mi Porque en sueños mil besos yo te di Y se que mas bonita despierta la mañana Y se que mas bonita despierta la mañana Porque anoche fui tuya y tu de mi Y me alegro al saber que me escondo en tu sonrisa Me consuela saber que no te olvidas de mi Y me alegro al saber que me escondo en tu sonrisa Y me alegro al saber que me escondo en tu sonrisa Porque el viento me grita tu nombre y huele a ti Y me alegro al saber que me escondo en tu sonrisa Apenas ayer te fuiste, para siempre de mi lado, contigo se fue mi vida, se fue mi canto, ¿por qué te fuiste? Apenas ayer dijiste, que me seguías adorando, yo y solo quedé pelando, y solo pensando que me metiste. Que venga a sufrirte el llanto, que vienes de querer tanto, que vienes de ir recordando tantas cosas que me diste. Que venga a sentirse triste, de tanto estarte añorando, que venga a ver que te fuiste y que me dejaste llorando. No creas que con los años, podrás lograr que te olvide, si apenas ayer te fuiste y ya te estoy extrañando. Si apenas ayer te fuiste y ya te estoy extrañando. La 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 la... Que venga a sufrir yo el llanto, que viene de querer tanto, que viene de ir recordando tantas cosas que me diste. Que venga a sentirse triste, de tanto estarte añorando. Que venga a ver que te fuiste y que me dejaste llorando. No creas que con los años podrás lograr que te olvide Si apenas ayer te fuiste y ya te estoy extrañando Si apenas ayer te fuiste y ya te estoy extrañando Si apenas ayer te fuiste y ya te estoy extrañando Si apenas ayer te fuiste y ya te estoy extrañando Si apenas ayer te fuiste y ya te estoy extrañando Si apenas ayer te fuiste y ya te estoy extrañando ¡No chille! Venimos todos con gusto y placer a felicitarme. En el día que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. En el día que tú naciste, nacieron todas las flores. En el día que tú naciste, nacieron todas las flores. Gracias por haberme elegido como suegro y gracias por haber elegido a este baboso como marido. Si yo pudiera matarte las estrellas y un celo, para poder demostrarte lo mucho que yo te quiero. ¡No! ¡No! Con cazmines y flores, que te vean todas las flores. Hoy por ser, día del santo, te venimos a cantar. ¡No! ¡No! Te miré llegar, me acerqué a tu vida Y te dejaste amar, y ahora resulta que te vas Te entregué mi amor, me hiciste dichosa, me hiciste un favor Y ahora me heredas el dolor ¿Quién iba a pensar que un día me habías de abandonar? ¿Quién, quién? ¿Quién iba a pensar que un día por ti iba a llorar? Llorar, llorar Oh, 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 oh Llorar Te entregué mi amor, me hiciste dichosa, me hiciste un favor Y ahora me heredas el dolor Te dejaste amar, y te lo agradezco en vez de reprochar Aunque hoy me inunde de llorar ¿Quién iba a pensar que un día por ti iba a llorar? Llorar, llorar Llorar Llora, llora, llora Llora, llora, llora Llora, llora 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 Gracias por ver el video. 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 Me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Ya no quiso escucharme. Ya no quiso escucharme. Al estilo Jalisco. No quiso escucharme. Su amor. Amor. Gracias. No quiso escucharme. Que tienen tus besos. Así. 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 Y siempre. Y yo. Bésame otra vez. Como tú sabes. Bésame. 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 Así. 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 Bésame. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Aurea Jungle 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video